Adamari López revela que no le gusta de su físico, increíblemente la conductora ha bajado alrededor de 10 kilos de peso en seis meses, luciendo una espectacular figura que ha dejado con la boca abierta a más de uno, pero lo sorprendente es que recientemente ha hecho mención sobre que no le gusta de su físico, hizo una publicación en sus redes sociales donde señala que sus canas eran terribles a pesar de saber que es totalmente natural que le salgan, no le gusta ya que dice que cada vez más comienzan a salir con mayor frecuencia y para ella eso es muy malo, ya que tal vez a muchos no les parezca la gran cosa pero ella sí y eso la hace entristecer, Por otro lado, la razón por la cual la bella mujer pudo bajar tanto de peso fue gracias a una operación llamada manga gástrica la cual reduce la capacidad de su estómago en un 80%, gracias a esta operación la famosa ha podido sentirse de cierta forma más segura consigo misma, recientemente en su Instagram hizo una publicación donde luce un top fosforescente que deja ver lo delgada que se encuentra pero de buena manera ya se ve muy saludable, cabe mencionar que no todo el trabajo lo ha hecho la cirugía pues hay que mantener un control en el cuidado de la salud ya sea con el ejercicio adecuado y una alimentación saludable, sus fans han salido y la han felicitado por su cambio y también le han pedido que no se obsesione con ello.